...de la investigación al congresista Carlos Bruce Montes de Ocas, y no se levanta la mano, congresista Lecano, congresista Letoja, con el día de Takayama, congresista Marváez, con el día de Tapia, congresista Arce, congresista Mulder y congresista Guido Romba. Entonces, ha sido aprobado por unanimidad. El siguiente paso es, tenemos las audiencias que es parte del debido proceso, audiencia única, despediente 014-2018, CPSR, tema de investigación, que se encuentra en la congresista Yesenia Ponce Villarreal, por lo que sucede en el gobierno regional de Ancas. Y invitamos a la mesa, a la congresista Yesenia Ponce Villarreal, y procederemos con el pie de interrelatorio correspondiente. Entonces, no tenemos referencia que no se encuentran las instalaciones del Congreso de la República, con tanto no ha acudido la congresista. Pero, sin embargo, tenemos referencia que están aquí los denunciantes, como son el doctor Walter Alba, de Proética. Y, no, 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 en esta fase de la investigación, sí se hace formar la invitación a los denunciantes y denunciantes. En la etapa de indagación, sí les potestad, si desean decir o no. Entonces, aquí hacemos la invitación a quienes hicieron los denunciantes, como son el doctor Walter Alba Perata, director de Proética, y también a Pedro Izquierdo Huelta. Nos quisieron que nos informen. Adelante, doctor Walter. Alba Perata, asiento. Bienvenido, doctor Walter Alba Perata, director de Proética. Proética, y puntualmente la pregunta de aquí es para que diga la razón de su denuncia. Gracias, señor presidente, señores y señores congresistas. Muy buenas tardes. Bien, Proética formuló esta denuncia con arreglo al artículo 11 del Código de Ética del Congreso por considerar que este es un tema de interés público. No se trata solo de la afectación particular o individual, sino de una afectación de carácter general que, por tanto, cobra un carácter muy bien difuso. La denuncia la presentamos el 21 de octubre del año anterior, del año 2016, apuntando un video que da cuenta claramente de cuál fue la conducta que nosotros estamos criticando y denunciando. Gracias.